Ay, mis chacuanitas de cordillo, mis chacuanitas Se me muere el niño y no te como una lollita Vendo la cotorra con las cuatro gallinitas En catorce reales se la doy, mis chacuanitas Ay, ay, mis chacuanitas Se me muere el niño y no tengo pa' medicina Tiene la gripe y también tiene toperina Cómprame la vaca con la puerca por la china En catorce reales se la doy, mis chacuanitas Ay, ay, ay Se me muere el niño, tiene toperina Me hace falta reales pa' la medicina Una señorita, que hay por San José Me digo le diera Chispo de café Hay una vieguecita Que hay por Maiketía Me digo le diera La yuca molía Otra señorita Que hay por la pastora Me digo le diera Pechuga de lora A gozar con los menores Se me muere el niño Tiene toperina Me hace falta reales Pa' la medicina Una señorita Que hay por San José Me digo le diera Chispo de café Ay, ay, ay Cómprame mi vida